Mira, yo digo que ahí va a salir ese wey Ahora acá Oh, no manches, wow Ajá, pensé que aquí iba a salir alguien Bueno, a ver, hay que recargar, ¿verdad? Vámonos para acá Vamos a aventar una graneduki Graneduki, perro, sin un snipe Muy bien Señores y señores, después de muchísimo grinding en competitivo Ya ven que no me gusta jugar competitivo Me puse a jugar competitivo todo el tiempo Y miren lo que saqué Es hermosa esta casa De verdad que es hermosa, en serio No, no se crean, quiero agradecerle mucho a Pesarios Pesarios93 porque me prestó su cuenta Porque soy un mediocre y no me gusta jugar competitivo Y pues me he conseguido el revocante, ¿verdad? Este fusil de francotirador es la nueva arma pináculo del crisol de esta temporada Lo que la hace diferente de todos los snipers es esta ventaja Se llama revés de la fortuna Al fallar un disparo, la bala regresa al cargador luego de un breve periodo Fíjense que no se tarda mucho en regresar la bala Y eso me gustó, yo pensé que se iba a tardar un poquito más Y yo me imaginaba más o menos el tiempo del icebreaker Del rompehielos Pero no, si lo regresa un poquito más rápido También tiene, miren Santania, eso pues es esencial en un buen sniper, ¿verdad? Este, tiene un armazón agresivo Tiene mucho daño Lo que te va a ayudar a dar body shots más seguido Y también te ayuda a que si disparas al cuerpo Puedas terminarlos con tu arma primaria Entonces está muy bien Este, a pesar de tener mira instantánea Creo que se tarda un poquitito en apuntar Pero pues es porque tiene un armazón agresivo, ¿no? Esta ventaja, esta ventaja señores Te recompensa por ser un jugador mediocre, ¿no? Entonces es lo que yo quiero, es lo que yo necesito, ¿verdad? En un sniper Vale la pena porque te motiva a arriesgarte Aunque creas que no vas a dar el tiro Recompensa a los jugadores aventurados A eso me refiero ¡No! Se acabó la pila, estupidez Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico ¡Eso! Mira qué bueno que se me acabó la pila antes de que empezara Porque si no... A ver, hay que ir rápido a tomar esa zona y a disparar a lo idiota Porque me regresan... ¡Oh, mira, muy bien! Se me regresó el amo ¡Oh, rayos! ¡Oh, neta no se murió! ¡No, no, 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 no! ¡Vay, vai, 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 vai! ¡Ah, ja, ja! ¿What? ¿Quién se murió ahí? ¿Qué pedo? Como que se mató con su bomba Muy bien ¡Ay, güey! ¡Oh, mira, ese güey tenía heavy! O sea, la mega pelunguió A ver, ¿dónde está este? ¡Ay, en serio, Bungie! ¿Cómo les mama hacer spawns malos? O sea, además aquí estoy con otro me... Con un mechis, Bungie Mira, yo digo que allá salió... Ese güey Ahora acá ¡Oh, no manches! ¡Wow! Ah, pensé que aquí iba a salir alguien Bueno, a ver, hay que recargar, ¿verdad? Vámonos para acá Vamos a aventar una granedulki Granedulki, perro, sin un snipe ¡Hola! Muy bien Oye, me gusta Me está gustando esta cosa Fíjate que Igual hice a Goldgrind Para competitivo ¿Qué onda? Jamás pensé decir esto Pero mira Igual hice a Goldgrind Mira, o sea, es que Este cabrón Ya sabía que iba a ser eso, ¿verdad? Me da miedo el güey de atrás ¿What? Ay, asómate un poquito más, Meco Gracias ¿Qué hay atrás? No, ay Mira, vienen acá atrás Ándale, aquí Voy a agarrar a alguien al menos, por favor ¡No! ¡Ay, güey! Me gusta que lo regrese al cargador Porque lo regresa al cargador Hasta eso, esta cosa No manches A ver, asómese a alguien, por favor ¡Y enemigos! ¡Ah! Justo cuando se asoman Quité el scope Bueno, a ver, vamos allá ¡Ah! No, creo que sí haya sido Headshot Pero bueno, ¿verdad? No me voy a quejar al respecto Muy bien ¡Qué bonito está el aullido de perro! Nada, no es cierto No está bonito, pero No es muy malo que digamos Ey, pensé que le había dado en la cola Escucharon ese snipe Ya me iba a dar en la madre Bueno, a ver, cuidado Allá va a salir alguien Allá va a salir otra vez ese güey, vea Muy bien ¿Qué traigo de Heavy? ¡Ay! Ese martillo del sol va a mamar Algunos centímetros más tarde ¡Oh, what? ¡Oh, no! ¡Te la pelas! ¡Ay, güey! ¡Ventaja lograda! Y vamos allá ¡Ah, no le di! ¡What! ¡Oh, gracias por regresar! En serio, muchas gracias ¡Oh, super-wrecked, bitch! ¡Oh, super-wrecked, mada! No, hombre Me lleva el diablo Dije En lo que cargá la siguiente partida Voy a ir al baño A hacer pipi ¡Ay, está ocupado! ¡No manches! Entonces ahorita estoy Apretando mis vías urinarias Como no tienen ni idea Vamos a agarrar el meco que está acá Bien ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Ay, ese güey! ¡Changos! Mira, le di en la mera jetota Con ese cuchillo Este, voy a ayudar a mi teammate Porque ese güey tiene heavy ¡Ja, ja, ja! Bitch, please Creo que necesito contar más Los tiros con esta cosa Porque ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Oye, seguimos con Juega ofensiva de enemigos ¡Capturen con una chingada! Pues déjalos capturar, ¿verdad? Pues no Venga, vamos por ese meco ¡Oh, no le di! ¡Oh, mi teammate le dio un headshot con madre! Creo que viene alguien acá ¡Ah, ese güey, pobrecito! ¡Ah, por favor, asómate, bitch! ¿Qué pasa, madre, bitch? ¿Por qué está haciendo ese güey? Dispara muy extraño ¡Oh, les digo! Ese yo digo que no hubiera sido headshot Pero bueno O sea No me voy a quejar al respecto, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ey, ven! ¡Ven! ¡Ay, güey! Pensé que el güey me iba a dar ¡Dude, neta! ¡Muévete de ahí, cabrón! ¡Oh, no le di con el melee! ¡Qué raro! ¡Dude, mate! ¡Ayúdame, blocks! A ver, vamos allá ¡Oh! Güey, me mató muy rápido, ¿no creen? ¡Eh! ¿Qué onda con ese güey? ¡Tiene lag! No está disparando Yo pensé que traía un subfusil El pendejete ese ¡En serio! Vamos a agarrar a este güey primero ¡Oh, qué pedo! También ese vato tiene lag ¡No manches! ¡No manches! ¡No la tiene! Bueno, pues un... Un body, ¿verdad? ¿Qué sigues haciendo en este lobby, dude? ¿Eh? No sé Ya vete, vete a dormir Mira, ¿quién usa...? ¿Qué es eso, güey? 28.000 tiros con el aullido de perro, ¿verdad? Mira, por allá viene alguien ¡Ay, güey! Bueno, a ver allá ¡Dónde, perro! Ya estoy solo aquí otra vez, changos monos ¡Puta! Mira, ya salió alguien Bueno, está bien, güey ¡Uso a su super, pobrecito, güey! Mira, yo tengo mi super Muy bien ¡Muy bien! Ven, muy bien Hijo de tu madre Oye, ese, güey, hace mucho daño con Lemonark Se me hace muy extraño ¡Ah, perro! Ese, güey Ok, a ver, vamos a agarrar este amo Y vamos a matar al pendejo ese ¡Oh, muy bien! Y ahora no busco Me busco por dos ¡Ay, se acabó el pendejo amo, en serio! ¡Ay, neta! ¡No manches, güey! O sea, es que ¿A dónde me voy, chingado? Mis teammates No sé dónde carajos están ¡Hombre, verga! ¡Cállate, güey! ¡Cállate ya, imbécil! A ver, vamos acá ¡Cállate, estúpida! ¡Cállate! ¡Me cagas, güey! ¡Ya, vean! ¡Ya hay heavy! ¡Me caga en eso! A ver, aquí ¡Ah! Yo digo que ese no fue headshot Digo, bueno, yo digo que ese ni siquiera la tiene Pero bueno, ¿verdad? No voy a discutir Con que haya hecho una baja Una al fin, ¿verdad? Porque llevo como tres A ver, vamos acá Allá ¡Oh, rayos! Fuiste muy, muy, muy Y teammate Y enemigo Mira, ya van a agarrar heavy los enemigos de nuevo, güey ¿Por qué son tan hotos? Muy bien Ahora vamos acá ¿Me dieron el...? ¿What? ¡Oh, no, hombre! Saquen el laggecillo, ¿verdad? ¡Oh, no lo había visto! ¿Qué onda? Pero gracias por apuntar solo, ¿verdad? Es revocante Está bien Está bien Está bien Está bien Güey, ¿qué pedo con ese güey? ¡Qué mucho rotelagge! Ese güey sí Mira, ya van a agarrar heavy los enemigos ¡Ay, güey! ¡Cómo son hotos! Toma, güey Aquí ese güey Te digo que tiene tanto lag ese güey Muy bien Si te hubieras quitado la chingada Oh, muy bien, bitch Toma No manches, güey Y aquí está saliendo el super, güey Me cagan eso, chingados Hombre Miren, dudes Uy, ahí está el lagger de shit Muy bien, pinche lagger Muere Con todo y lag, bitch Bueno, a ver Vamos aquí atrás Porque ese güey tiene heavy Se tarda el chorro en morir ahora con el aullido de perro Cállate, güey Mis teammates nada más están estorbando En serio, no manches No, ya, chingada Ya viene por aquí Se ve Jeje, bitch Oh, no Muy bien What? Aunque me cae bien gordo que tengan esta cosita La de en medio, entre el dedo gordo y los demás dedos Se ve bien raro Parecen chanclas Estas sí son chanclas ¿Por qué? ¿Por qué? What? No Miren, es Aronis Hola, dude ¿Cómo estás? Le voy a hacer t-bag Porque él no sabe que soy yo Es un mega fan Aronis, dudes Este, qué bueno que está aquí Miren, le voy a hacer un musco Oh, ven, cabrón Oh, qué pedo ¿Qué pedo Aronis? Chingado Aronis Le voy a decir Aron Porque, pues, se arombea Miren, déjenmelo Voy a hacer t-bag Espero que no se enojes Oh, neta Muy bien Qué bueno que era nivel 14 ese güey Oh, pero me pegó la granada El cabrón Bravo por los mapas de cuatro personas, ¿verdad? Veo atrás Oh, no manches I'm sorry, dude Ven, dame el abrazo Se va a enojar, dude Yo digo que se va a enojar Bien Qué bueno que nerfearon el aullo de Luna Porque estaba bien roto Bitch, please Muy bien Ahora Ay, güey Es que ¿Sabes qué? Yolo Muy bien What? Oh, rayos Ahí ya no se asomaron Yo pensé que sí se iban a asomar Racha de 10 Wow Oh, rayos What? ¿Agarraron? ¿Qué agarraron? Caramba Agarraron esta, perros A ver Oh, no tenía amo En serio No se necesito ayuda aquí Oh, bitch Oh, buena, cabrón Muy, muy buena Hazme T-back, por favor Haz venganza, chingados Ah Miren Miren Qué respetuoso Muy bien por ti Yo hubiera regresado T-back Sin dudarla Oh, my bitch Con todo y lag, güey Oh, super wrecked Está muy padre Se siente muy, muy bien Este sniper De la sincera Muy bien Así iré, señores Así iré Oh, oh, oh Ah, eso, cabrones Eso es todo Eh, perros Acérquense Quiero matar a más de uno Gracias Todos aquí Todos aquí Yo todos los tuve que matar En serio, dudes Bueno, a ver Este va a ser un video De cómo quedó El aullido de perro Bueno, a ver Impresiones finales del arma Me gustó Me gustó mucho Independientemente De la ventaja Que yo creo que es muy útil Tiene un no sé qué Que qué sé yo, verdad Que la hace muy, muy buena Hubo muchas ocasiones Más que lo normal Con fusiles de francotirador En los que yo pensé Que ni siquiera había dado el tiro Y resultó ser un headshot O un bodyshot Y entonces Pues eso Le da como que un extra A esta arma Se siente cómoda Está un poquito pesada Pero se siente muy cómoda De hecho Es muy bueno que tenga Obra maestra de manejo Entonces está bien Este También como Como modificador Yo digo que un calibrador De puntería Está perfecto También este Pueden poner Sintonizador de radar Esa madre Cuando dejas de apuntar Sale tu radar Súper rápido Entonces está Muy, muy bien ¿Cuál es ese? Este no Este no lo usen Por favor No, probablemente Este sí les pueda Ayudar De cierta manera No les puede ayudar Este es el que yo les decía El radar regresa de inmediato Cuando dejas de apuntar Con la mira Este es muy, muy útil Pero pues también Este está muy bueno Y bueno dudes Espero que les haya gustado El video El revocante Es muy bueno Yo sí les aconsejo Que lo Que traten de conseguirlo Porque pues Eh ¿Por qué no? Right Y bueno dudes Este Espero que les haya gustado El video Muchísimas gracias Besarios otra vez Por prestarme tu cuenta Y dudes Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye